para nuestros educandos y más aún cuando se toman decisiones desde la burocracia administrativa del Ministerio de Educación como suspender por ejemplo las labores en algunas regiones del país sin tomar en cuenta las necesidades también de aprendizaje y atención a nuestros estudiantes. Sin embargo lo que ha dicho hoy día el Ministro Becerra es que mientras más se aplacen los días o semanas se va a extender más, o sea no se va a perder clases y no se van a correr las semanas para diciembre. ¿Cuál es la situación de algunos colegios por favor señor Ocaña que están sabemos con problemas de infraestructura, pero también ¿cuál sería la solución? Porque la virtualidad no es una respuesta, hay zonas donde no hay luz ni siquiera internet. Sí, podría prolongarse una semana o dos semanas más en el mes de diciembre o enero, pero igual estamos llegando a un fin de año con situaciones ya de verano, de fiestas de fin de año y otras más que afectan de todos modos el normal desarrollo académico en el cierre de un año académico bastante complicado. Es cierto, tenemos infraestructura educativa que un 70% está en condiciones de intervención, un 40% que requiere su remoción y construcción de una infraestructura nueva. El tema es que las estadísticas nos hablan con tanta claridad y desde la pandemia se vino comentando este asunto, pero no hay una política sostenida por parte del Estado para atender esta demanda y resolver esta problemática, porque eso significa por ejemplo inyectar más presupuestos, dar mayor participación a los gobiernos regionales y municipales, otorgarles presupuestos a ellos para que ejecuten, si es posible, con administración directa, pero con controles y acompañamientos y seguimientos de contraloría, porque una buena cantidad de presupuestos lamentablemente también se queda en el camino, o en todo caso una infraestructura que inicia con un monto determinado, terminan con una serie de modificaciones o adendas que en buena cuenta más está orientado, al parecer, en beneficiar a las empresas constructoras o beneficiar a las empresas que se dedican a estos trabajos, y entonces creo allí requerimos un mayor control. Por otro lado, necesitamos también que el Ministerio de Educación mate muy bien e identifique realmente cuáles son las instituciones que merecen intervención rápida y qué es lo que se tiene que hacer. Recordemos los proyectos que se han construido con reconstrucción por cambios. Hay muchas escuelas, muchos colegios construidos a lo largo de las regiones del norte, donde fueron intervenidas mayoritariamente con este proyecto, pero hay obras inconclusas por haber hecho construcciones cera de las orientaciones técnicas o no tener en cuenta los materiales y los requerimientos que la zona exigía, y eso se ha presentado particularmente entre Lambayeque, entre Piura, con instituciones educativas que en teoría han sido concluidas, pero que no pueden ser usadas porque tienen una y otra observación, y eso afecta realmente también la participación de los estudiantes. Lo que usted comentaba también, el tema de la educación virtual, es cierto, lo normal es la educación presencial, pero en situaciones de emergencia como hoy, creo que la educación virtual es una alternativa para que nuestros niños no pierdan del todo, pero eso tiene que estar acompañado, y eso lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, con la entrega de herramientas digitales y conectividad. El ministro había manifestado incluso eso, pero no se ha avanzado en ese tema, y así es que estamos todavía a la espera que eso ocurra. La educación online o la educación virtual muy bien manejada, muy bien organizada, garantizando herramientas, garantizando conectividad, puede funcionar para por lo menos un 60-60% de estudiantes, pero eso no se está mirando con esos ojos. Lo que hemos aprendido durante la pandemia deberíamos seguir aplicando, pero en el Perú siempre estamos volteando la página, y eso afecta realmente a nuestros estudiantes. Claro, pero profesor Ocaña, y dentro de esa situación que estamos atravesando, ¿ustedes han seguido el reporte de Defensoría del Pueblo para que vean cuáles son las instituciones que sí podrían estar aptas para iniciar clases el próximo 20, entendiendo qué regiones que están siendo duramente golpeadas por este fenómeno natural? Particularmente, por ejemplo, en la región Lima, o Lima Metropolitana, hay instituciones educativas que están atendiendo con normalidad, algunas instituciones, centros parroquiales, centros privados, hay colegios como el Alfonso Ugarte, colegios como el González de Fanny, el Bellido, el Meritón Carvajal, Guadalupe, son colegios que podrían estar atendiendo con cierta normalidad. Obviamente hay instituciones educativas como el caso de Chosica, el caso de Carabahillo, Puente Piedra, otras zonas que requieren obviamente tener todos los cuidados necesarios, pero estas decisiones verticales hacen que se corten las decisiones autónomas que puedan tener las instituciones educativas. Yo creo que aquí lo que se tiene que haber hecho es que haya una evaluación con la participación de la misma comunidad educativa, a fin de que en los lugares donde no hay riesgo de estos temas de la lluvia, los bloqueos y otras, puedan seguir desarrollando con normalidad sus labores, pero en los colegios donde tienen problemas sí podría haberse suspendido. Entonces las decisiones uniformes afectan realmente a los estudiantes. Y eso es válido, siempre tiene que hablarse con la comunidad educativa, justamente una oyente de ICA nos decía que a ella le gustaría que sus hijos vayan ya al colegio. Solamente quiero cerrar con este tema porque sabemos que hoy día han iniciado 12 regiones, pero la región Puno, por ejemplo, no lo ha hecho por un factor climatológico, sino por un factor político. ¿Usted tiene conocimiento si el 20 van a comenzar así o así las clases los niños? En Puno habíamos observado que hay un movimiento social, político bastante fuerte, incluso han amenazado con iniciar una huelga. Hemos expresado nuestras teorías son nuestros niños y quisiéramos que no ocurra lo contrario al inicio normal de la clase, se hacía día 20 como estuvo programado, porque eso tomó decisión la dirección regional de Puno, comunicó por todos los medios, indicando que el día 20 de marzo empezaban las clases. Pero también tenemos información que hay un sector vinculado al PENAPE Perú, están convocando a movilizaciones y a huelgas, y eso, más la presión social de las comunidades organizadas, puedan impedir que las clases se inicien allá. Y eso está sujeto a evaluaciones constantes, y creo que las mismas autoridades regionales tendrían que ir viendo cómo va evolucionando este tema ya. Sabemos que el problema político no se va a resolver con facilidad, al contrario, requiere mucho diálogo y la exigencia que Puno está haciendo es la renuncia a la presidenta y nuevas elecciones. Entonces, todo eso no está en manos de las autoridades, sino muchas veces obedece a resultados de los maybienes de la política nacional. Bien, profesor Ocaña, muchas gracias por la comunicación alcanzada.